Bueno, esto es como si fuera un segundo vídeo de presentación, pero esta vez la charla tonta boba, gilipollas, o lo que queráis, si llámale, no lo voy a dar yo, va a darlo Jandro, que es mi colaborador, y es mi cámara, y el que me ayuda a hacer estas tres más grandes del mundo. Jadrín, estoy totalmente agradecido. Hola, muy buenas gente, es el Jandro, el cámara, y como ya ves, yo soy ayudante, y bueno, espero que disfrutéis nuestros vídeos, aunque son un poco mierda, pero no hay dinero, hasta que no venga para ver si este de los días habrá joy, y bueno, no sé mucho más que decir, bueno, me está diciendo que si queréis yo luego en mi tiempo libre haré algunos vídeos, en el solitario, en Skyrim, o lo que queráis, y bueno, yo también tengo un canal propio que, como él, me llamo Alejandro González López, y bueno, además de decir que os suscribiros al mío, eh. y hasta la próxima chavales. No, espera, espera, espera. Joder. Rajoy, jodete. Eso, a ver si me gusta, colores son tus hijos de puta. Bueno, lo que iba a decir Ya se ha presentado, en el vídeo anterior Bueno, en el vídeo de presentación no estaba Ahora sí está, se presentó Y espero que os lo paséis en bomba con nosotros, tal y cual Me remito a lo que decía, no voy a subir solamente videojuegos Voy a subir todo, un poco de todo Pero también voy a subir PC Del PC ya no voy a ser yo el amo, por así decirlo El que juega, el que se lo pasa bien No, ahí me va a tocar ser, pues, el cámara Vamos a ir cambiando y tal Él también tiene un canal, y además es Alejandro González López Aparte del suyo también al mío Y al suyo también, claramente Cuantos más suscripciones es mejor Cuantos más likes, mejor va la cosa Eso, ya como lo dije mal 20 millones de suscriptores, ¿eh? Eso, lo habéis pillado A la perfección Bueno, ¿qué más? Skyrim, vamos a intentar subir Seriana de puta madre Al handrein, Skyrim Le flipa también el juego Eso también es verdad, como a mí a Call of Duty Voy a intentar subir también juegos de coches Que sé que os gusten a la mayoría De gente, sobre todo adulta Os gusten ver Voy a intentar grabar los coches Y la madre que me ha ido también A mi fin, ayyyy Bueno Por favor, de rol También Que eso y es lo que me falta a mí Un poco de todo Él se encarga del PC, básicamente Y... Te encargas del juego de PC Sí, sí, sí Bueno, ya No hay tu tía, tío A ver Eh... Y después Yo me encargo de la PS3 Y el de la PS4 Principalmente Vamos a intentar subir Algún gameplay O algún Warflow Algún capítulo corto Tampoco Vamos a hacer entera a la serie Si podemos La haremos entera Cosa que dudo Porque tenemos que estar Él y yo Yo con el movilito Los cojones Así Y él, pues, jugando O sea, con PC4 Que se puede hacer Eso hay que descubrirlo Como oye Si sabéis como oye Podéis decirlo Que entonces Subiremos De las tofas Y destini enteros Un saludito Y hasta la próxima Chao Ahí os dejamos